¡Suscríbete al canal! 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 900.000 Bueno, no es mucho tampoco, pero oye Puede estar bastante bien, y trigo también 1.900.000, creo, no, no A ver, sí, 1.900.000 La arena, 75.000 Oye, oye, pues están los precios bastante bien, pues ya sabéis Poneros todos a plantar en vuestras parcelas Cañas de azúcar y cactus ¿Sabes? Pues mira, es que te forras Y Dios, espérate Y estos 64 de Champiñones marrones, tío Son 2.200.000, na, 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 o sea Vale, para subir el nivel rápido Tenéis que ir a la mina, y luego tenéis También que plantar en vuestra parcela el tema De las cañas de azúcar y de Los cactus, pues nada, ahora Para la próxima prisión también me buscaré Alguna granja de caña de azúcar o de cactus Y os la enseñaré en directo como la voy a hacer Para que vosotras también la podáis hacer Y salir más rápido de la prisión, ya sabéis que Es del abecedario de la A a la Z Voy por el O, o sea, me queda P, Q R, C, T, V, W, X, Y y Z, o sea, me queda Un montón, y os digo que cada nivel es Más y más complicado, con lo cual No sé cómo voy a salir de aquí O sea, voy a estar muchísimo tiempo Pero oye, a mí esta serie me gusta, a vosotros también os gusta Y encima me quedo bugueado Madre mía, o sea Esta serie va a durar bastante Y yo noto que a la gente le gusta muchísimo Y por cierto, por cierto, por cierto Esta semana va a comenzar Una nueva serie en el canal Online, ¿vale? ¿De qué será? ¿En qué servicio será? ¿De qué minijuego será? ¿De qué modo de juego? Pues lo veréis Esta semana, ¿vale? Entre semana No será ni sábado ni domingo Será entre semana Ya lo tengo todo planeado Así que el hype is coming Jaja, XD Mira, está Masi Hola a todos Mira, hay otro Masi aquí también Pero esto que es ¿Hay tres Masis dentro de esta partida? ¿O qué pasa aquí? Mira, entender nada Hola, guapos, ¿qué tal? Vale, a ver Me queda algo suculento Es que solo tengo 10 de troncos de madera Con lo cual no me va a dar Pero veis que, por ejemplo A mí ahora mismo me falta por poner Las trampillas por esta zona de aquí Decorar un poco el exterior, ¿vale? Que eso va a ser lo último que haga Supongo Y terminar el tejado O sea, ya la casa está Ahora mismo a un 80% Diría yo O sea, yo creo que está quedando bastante guay Aquí por sí te voy a hacer Un balcón, ¿vale? Para sumarme por aquí Porque creo que iba a quedar bastante bien Que me quedo aquí trancado Ayuda, por favor Masi, salva Yo, 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 yo Vale, ya está perfecto Que me quedo todo bugeado, por favor Mira, mira, mira Todo esto antes era campo Todo esto antes era campo Porque tiene un diente nada más Pobrecito Ay, que eso no va demasiado Así que bueno, platinitos Yo creo que me voy a dejar por aquí Este nuevo episodio de la prisión Como tal, si sabéis que El viernes tendréis un nuevo episodio Solamente me preparé Una granja de cactus O de caña de azúcar Ya veré lo que hago Podéis dejarme vídeos también Si veis tutoriales en la descripción Así que bueno, platinitos Espero que os guste muchísimo Este vídeo A verlo para más Y nos vemos en el siguiente Hasta luego, platinitos Adiós Woohoo